Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer una rutina de cuerpo completo utilizando mancuernas. A veces cuando entrenamos en casa solamente tenemos un par de mancuernas y aquí te voy a dar diferentes ejercicios que puedes hacer para trabajar todo el cuerpo completo. En cada ejercicio te voy a explicar qué parte del cuerpo estamos trabajando. Hay que tener en cuenta también que si nosotros tenemos un par de mancuernas, pues a lo mejor para los diferentes ejercicios no va a ser la misma intensidad. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si tenemos una mancuerna de 25 libras, probablemente sea un peso bueno para hacer un curl de bíceps, pero a lo mejor para hacer una sentadilla no sea tan pesado. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Aumentar el número de repeticiones que estamos haciendo. Lo importante es que estemos llegando al fallo o casi al fallo en esos ejercicios. Estar en un rango de 10 a 15 repeticiones sería lo ideal, pero si tienes que aumentar las repeticiones para estar llegando al fallo o casi al fallo, no pasa nada porque por ejemplo, con esas mismas mancuernas, a lo mejor podemos hacer 10 repeticiones del curl de bíceps, pero a lo mejor para las sentadillas vamos a tener que hacer 20 o 25 repeticiones para poder llegar al fallo o estar cerca del fallo. Entonces es importante que tengas en cuenta esto. Claro, si vas al gimnasio o en tu casa tienes diferentes pesos, agarra un peso que te permita sacar ese rango de 10 a 15 repeticiones y que estés llegando al fallo o casi al fallo en ese rango. Entonces vamos a empezar. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un press frontal. Este es un ejercicio de empuje vertical y vamos a trabajar principalmente hombros, en especial el deltoides anterior y también algo de tríceps y algo de pecho. Es importante realizar los movimientos con un rango, un movimiento completo que cuando bajemos las mancuernas lleguen a tocar nuestros hombros y que cuando subamos estiremos los codos completamente. Como te digo, encuentro un peso que pueda sacar un rango de 10 a 15 repeticiones y este ejercicio lo vamos a hacer por 3 a 4 series. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer un movimiento de arrastre horizontal, en este caso los remos. Los movimientos de arrastre horizontal van a trabajar principalmente los músculos de la espalda y algo de bíceps. En este caso los remos, si nosotros mantenemos nuestro brazo o nuestro codo pegado al cuerpo, le vamos a dar un poco más de énfasis a los dorsales y vamos a estar trabajando también un poco de hombro posterior, trapecio y romboides, pero principalmente los dorsales. Al hacer este ejercicio hay que hacerlo con un movimiento controlado que cuando subamos también tratar de apretar y contraer para que el músculo esté más tiempo bajo tensión. Este es un ejercicio que a lo mejor se te va a hacer más fácil si tienes una mancuerna más pesada, agarra una mancuerna más pesada o aumentes el número de repeticiones. Si puedes sacar más de 15 repeticiones con las mancuernas que tienes en casa, adelante y vamos a tratar de sacar unas 3 a 4 series de este ejercicio. Ahora vamos a pasar a un movimiento de empuje horizontal. En los movimientos de empuje horizontal trabajamos principalmente pecho y también algo de tríceps y un poco de hombros. En este caso vamos a hacer unas lagartijas o flexiones y las vamos a hacer en las mancuernas. ¿Por qué hacerlas en las mancuernas? Porque esto nos va a dar un mayor rango de movimiento, así que podemos estimular un poco más los músculos ya que los vamos a estirar un poco más. Ahora, si todavía no tienes la fuerza suficiente, las puedes hacer en el piso sin las mancuernas o incluso pasar a una regresión, como por ejemplo con las rodillas en el piso o enfocarte en la parte negativa o excéntrica del movimiento. El objetivo es tratar de sacar un rango de 10 a 15 repeticiones, pero si puedes sacar más repeticiones, adelante, haz más repeticiones y trata de llegar al fallo o casi al fallo. En las lagartijas o flexiones principalmente trabajamos pecho, algo de tríceps y un poco de hombros. Como siguiente ejercicio vamos a trabajar algo de piernas, en especial los cuádriceps. Para esto vamos a hacer una sentadilla frontal. Vamos a tomar una mancuerna con las dos manos y la ponemos al frente de nosotros y vamos a bajar lo más que podamos. Mientras más flexión le demos a la rodilla, vamos a estirar más los cuádriceps y por lo tanto vamos a trabajar más este músculo. Entonces trata de bajar lo más que puedas para que le des ese énfasis a los cuádriceps. Como dije al principio, probablemente los ejercicios de piernas sean muy fáciles, con muy poco peso, por lo que en este caso puedes hacer más repeticiones o agarrar una mancuerna más pesada para que así le des suficiente estímulo a los músculos. Si tienes que hacer más de 25 repeticiones, haz más de 25 repeticiones. Pero ese es el objetivo, que estemos llegando al fallo o casi al fallo. Y de igual manera como en todos los ejercicios, vamos a tratar de sacar 3 a 4 series. Ahora vamos a pasar a un movimiento aislado para bíceps. Vamos a hacer un curl de bíceps con las mancuernas. En los movimientos aislados, a comparación de los movimientos o ejercicios compuestos, solamente le damos énfasis a un solo músculo, en este caso a los bíceps. Recuerda que es importante realizar los ejercicios con un rango de movimiento completo, tratar de mantener esa conexión mente-músculo para darle más énfasis al trabajo que estamos realizando. Vamos a tratar de sacar un rango de 10 a 15 repeticiones por brazo. Pero si tienes que sacar más repeticiones, adelante o si tienes unas mancuernas más pesadas, adelante agarra las mancuernas más pesadas. El objetivo, como en todos los ejercicios, es tratar de llegar al fallo o estar cerca del fallo. Y para nuestro último ejercicio, vamos a trabajar la parte posterior de nuestras piernas. Este ejercicio es un hamstring curl. Nos vamos a acostar en el piso, vamos a elevar nuestras caderas y vamos a llevar nuestros talones hacia nuestras caderas. De preferencia, haz este ejercicio descalzo para que tengas más fricción y puedas deslizarte más. Si tu piso no se desliza tanto, puedes utilizar también unas toallas o unas almohadas para que te puedas deslizar y puedas trabajar mejor. Este ejercicio, de igual manera, vamos a tratar de sacar un rango de 10 a 15 repeticiones, pero si puedes sacar más repeticiones, haz más repeticiones. Para este ejercicio no necesitamos las mancuernas, pero esto no significa que no sea demandante. Y de igual manera, vamos a tratar de sacar 3 a 4 series y estar en ese rango de 10 a 15 repeticiones. Pero, repito, si puedes hacer más repeticiones, adelante, haz más repeticiones. Y esa es toda la rutina. Son 6 ejercicios, trabaja un ejercicio primero, haz las 3 a 4 series, de ahí pasa el siguiente, y así consecutivamente. De igual manera, si lo quieres hacer como forma de circuito, lo puedes hacer adelante. Lo importante es que estemos llegando al fallo o casi al fallo en nuestras repeticiones y que al final repitamos todo el circuito 3 a 4 veces. Eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Es una rutina para trabajar el cuerpo completo que puedes hacer en casa o en el gimnasio. Si este video te gustó, dale like, compártelo a alguien que creas que le pueda servir. No te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, eso es todo. Espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor, y nos vemos en el siguiente video.